Ahora sí, Paco de la O y Jorge Romero, qué gusto, la última vez que te vi, mi Paco, tenías el pelo negro. Ciertamente, no, eso en realidad es un tratamiento muy caro que me hago en Miami. Ah, sí, ya sabes. ¿El de las canas? El de las luces, las luces. Ah, ok. Yo le llamo luces. En realidad siempre he sido muy canoso, pero me las he tenido desde muy joven. Pero lo que sí es cierto es que de las primeras entrevistas que me hicieron a mí cuando comenzaba el despunte, por llamarlo de esa manera, dentro de la televisión, fue contigo. Claro, porque es cuando se estaba divorciando nuestra esposa y empezó a andar con Gaby Plata. No, hombre, fue antes, no me hagas eso, no, fue antes. Te recordó Ríos, te removió la fe, cuidado con Chan. Yo apenas estaba, estaba naciendo mi hija y fui a los programas de Chanique y éramos muy jóvenes. Pero no, eso ya fue hace 20 años. Bueno, y siempre lo he amado. Bueno, 15, 10 años. Siempre he querido mucho. Hace tres años, Janet. Pero ahora sales de Cirano, de Villera. Increíble. Platícanos. Además están en la capilla de... El Instituto Cultural Helénico. La capilla gótica, que el lugar es espectacular. Es espectacular, es un lugar lleno de energía, lleno de magia. Cabe mencionar, es muy importante, es una capilla gótica traída bloque por bloque desde Málaga, España. Datada que fue construida en 1400. 200, existen solo dos en todo América, una de ellas está en la Ciudad de México y la otra está en Manhattan. ¿Y cuándo se van a presentar? Estamos todos los sábados y domingos, sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde. Estamos a punto de concluir con la temporada. ¿Nos vas a regalar algunos boletos? Seguro que sí. ¿Para cuándo? Lo que quieras. Para cuando quieran de las últimas cuatro fechas que quedan, que son este sábado y domingo que viene y el próximo. O sea, este fin de semana, el que viene y ya no más. ¿Este para este sábado? Excelente, claro que sí. Te digo porque estamos muy agradecidos por tu apoyo. Porque es una obra increíble que hace una compañía independiente que se rifan como locos y que la obra está muy bien puesta. No le tengan miedo a los clásicos, vayan, dense la oportunidad a los Oys, a los Boys. Es una historia de amor preciosa. Al contrario, acérquense a los clásicos. Por favor. O sea, si usted es gente que consume teatro, todo sale de los clásicos. O sea, todo lo que ven en telenovela se dijo primero en los clásicos. En los clásicos. Exacto. Es el refrito del refrito del refrito. Desde Shakespeare y desde la mujer. Pero la historia de Cyrano, ah, bueno, ¿cuántos boletos dobles nos das para este sábado? ¿A qué hora es la función? A las siete. ¿Qué te parece cinco boletos dobles? Cinco boletos dobles para este sábado, llamen, por favor, para Cyrano de Bergera. Con beso de Paco al final. Con Paco de la O. No, hombre, antes me los tenía, no los da, ahora los doy y nadie los quiere. ¿Cuál es la propuesta para que sea atrayente a la gente que luego dicen que los clásicos pueden ser difíciles? ¿De qué se trata? La ponen muy bien porque es divertida, que es lo que uno va al teatro, a pasársela bien, ¿no? Totalmente. Los personajes son muy, muy de forma, entonces uno se mueve de una manera diferente. ¿Pero cuál es la historia? Ahí te va rápido. Él es Cyrano de Bergera, un tipo feo con una gran narizota. Feo no es, ¿eh? Se los digo a la gente. Pero él se siente feo. Ya con el maquillaje, ya con el maquillaje llaman feo bastante. Y yo soy Christian, que soy un soldado guapo, pero tonto, muy tonto. Entonces él me presta su letra. Él es un guapo y muy abusado. Él me presta su letra para poder conquistar a Rosana, ¿no? Y yo le presto a él mi hermosura para poder estar cerca de Rosana. Un poco enfermo. La misma doncella, entonces. La misma doncella. Y Rosana es la que le ama, pero Rosana a su vez está enamorada del conde Duguish, que ese sí soy yo, haciendo el personaje del conde Duguish. Que en enojo los manda a la guerra, ¿no? Para que se mueran. Para que se mueran y demás. Como hizo el David, el de David y Goliath, cuando fue rey, mandó a un soldado a la guerra para quedarse con su esposo. Exactamente. Siempre el problema son las esposas. Y Dios lo castigó y le dijo, tu primogénito se va a morir, por lo que le hiciste al soldado. Y trácatelas. Bueno, pero entonces, Cyrano, el conde, manda a Cyrano. Todos están enamorados de Rosana, pero Rosana era una mujer menos manipuladora, yo creo. Bueno, ¿tú conoces alguna que no? Mamá. Exacto. Tu mamá, tu hija y tu hermana. Sí, sí, sí. Interpretado por quién, Rosana. Por Adriana Ocelli. Está increíble. Es algo, tiene que ver algo con Ocelli y Salinas. Lejanamente, pero sí. Es algo de la esposa del expresidente Carlos Alcino. ¿Cuántos son de actores en escena, Jorge? Somos 22 actores en escena. Es una compañía. No, no, estás hablando de una cosa huge, grande. Hay un combate escénico que te vas para atrás. Ah, va a estar. O sea, combate escénico. Mamá, espadas. Toda la onda. Sí, sí, sí. Y el lugar que, como mencionas, se presta para la ambientación y el concepto de la obra. Justo. Sí, lo que queremos es que la estética se conserve, que los personajes, como bien dice Paco, que entran en la forma, pero que también los bajemos a un plano terrenal. O sea, que no romanticemos esto de, no, es que la inmaculada Roxana. No, Roxana es una chica narcisista que es manipuladora. Y también, Sirano es bastante tóxico porque es una persona que prefiere él sacrificar su propia felicidad por la felicidad de la chica a la que ama, pero no ama a la chica. Ama el amor, ama lo que representa la figura fémina para él. Es increíble cómo esas historias, a pesar del tiempo, siguen siendo totalmente vigentes. Claro. Son atemporales. Le faltaron las dos hijas que secuestradas y ya sería tu historia. Y la llamada distorsionada y ya. Entonces, solamente este fin de semana y el que viene y ya se acabó. Sí, está temporada. Cuatro funciones más. Sí. Sí, esta temporada esperando. Los que están en cabina, vayan. De verdad, les va a gustar. A ustedes les decimos, pero no, porque no van a ir. Ah, sí, tú sí vas, conozco. Sí, claro. No, aparte me dedico al teatro y por eso cuando viene gente de teatro o a producir una de esto, yo me apasiono mucho, sobre todo con estos clásicos. Además que si va, no le vayan a dar un espadazo. ¿Quién sabe? Depende. Depende de qué tipo de espadazo. Hay boletos inmersivos. Para ver si es una experiencia completa. Y me dice él, tú que te metes, ¿no? A mí me encanta preguntarle esto a los actores. En tu carrera y en tu carrera, ¿qué has? ¿Qué represento o qué ha representado? Porque representa, todavía lo van a seguir haciendo. Darle vida a estos personajes. Jorge. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de poder darle voz todavía a justamente estos argumentos, estos discursos que siguen vigentes. Y mantener vivo el teatro clásico, el teatro per se. Creo que desde aquel momento que data es muy importante seguirlo manteniendo vivo. Aunque sea un refrito del refrito, mantenerlo vivo. ¿Me permites? Pero hay algo bien importante. Es que también tenemos nuestra parte como sentimental. Esta fue una obra dedicada a su padre. Profundamente. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a tu papá? Mi papá cuando vio por primera vez esta obra, hace 14 años más o menos, se cimbró hasta las lágrimas. Y me estuvo diciendo durante mucho tiempo, me encantaría verte hacer el personaje. Y mi papá fallece hace un año. Entonces, de lo último que me dijo fue, oye, ¿ya hiciste a Sirano? Le dije, no, todavía no, me encantaría hacerlo. Le dije, ¿cómo me gustaría verte? Fallece. Entonces, yo lo adopto como una promesa personal de tengo que hacer el personaje. Te está viendo desde el cielo. Como un homenaje a tu padre. Sí. Oye, quiero preguntarle algo a Paco de la O, porque me quedé en que te divorciaste de Gaby Plata. Pero tienes novia ahorita. Hace rato. ¿Con quién estás casado ahorita? Con Malú Carreras. ¿Es una actriz? Es actriz, sí. Bueno, es básicamente licenciada en leyes, hace doblaje. Ah, bueno, qué bueno. Y tengo un hijastro. ¿Tienes una hija y un hijastro? Y un hijastro de 10 años. Ah, yo pensé que él te atormentaba a ti. No, no, es encantador el condenado Chavito. Es precioso, es precioso. Y eso, con Malú, hoy tenemos una reacción muy estable, muy linda y todo muy bien. Ah, me encanta. Todo en orden. Todo en orden. Me encanta. O sea, que no hay nota hoy. Pero déjame comentar algo de Cyrano. Ok. ¿Qué era? ¿Cuántos minutos nos quedan? No, pero es rápido. Lo digo rápido. Es que es, mira. Dilo para que la raza vaya el teatro. Porque yo siempre quise trabajar en la capilla gótica. Toda mi vida quise trabajar en la capilla gótica. Y ahora por fin estoy en la capilla gótica haciendo un personaje de los que estudiábamos, perdón, de los que estudiábamos cuando yo estudiaba, que eran clásicos, que eran espadas y combate y todo eso. Padrísimo. Ahorita ya les enseñan cómo usar el micrófono. No, ahí todo sí es de memoria y hasta cañón. ¿Cuánto dura la obra? Dos horas cuarenta. No lo digan, no lo digan. Dos años. Pero eso es una obra divina. Eso no lo digan. El precio es muy accesible, el precio es muy accesible, es un gran trabajo, son 22 en compañía, valor del teatro en México que sí hay y hay muy bueno. Capilla gótica.